Hola amigos, en mi recorrido de hoy, estas tampoco estaban, recuerdan la pared que les enseñé pues había solamente unos dummies, pero en esta vez ya existen las cajitas reales de esferas esta es la esfera con la que está adornada este árbol, que también ya se los enseñé en otro video estas esferas también les voy a dejar el precio, solamente déjenme lo encuentro aquí está, aquí está, le voy a dar la vuelta este es el precio de las esferas, son 6 esferas por caja y como pueden ver también encontramos ya la, aquí la nieve ya vieron, nieve artificial, ya la cambiaron de lugar y también encontramos otro modelo de esferas estas esferas, como les estoy diciendo, están adornando los árboles que tienen exhibidos aquí en Puerto Iban en el Centro Comercial Santa Fe no te los pierdas, justo están en la esquina todos estos accesorios navideños están en la esquina, en frente del árbol navideño en la esquina€ que está vedo, seauler, hasta el fin de la esquina ¡Gracias!